oye venga despierta, que habiamos quedado para grabar la presentación hey venga, quieres despertar? ay me quieres dejar en paz? oye, que no, ni que dormir ni que ostias, que habiamos quedado para grabar, venga, levanta joder, siempre igual, así no vamos a sacar un canal ni vamos a sacar nada vamos a hacer programas de lo que nos apetezca, vidios sobre todo con nuestra esencia con artistas invitados y puede que no tan artistas, que no insultes a la gente que va a venir pero que es parte del guion, que lo hemos escrito juntos, que es nuestro canal también, dejadme un poquito de libertad a ti se te da la mano y me coges la pierna directamente, eh va, porque no te vas a sacar al perro y me dejas sola un ratito, no tenemos perro es que tú eres el perro, va, dame una patita, anda, ladra un poco porque no te vas a sacar al perro esto es lo mejor que sabes hacer, en serio mira, como sigas así, me quedo el canal, primero triunfamos, después me quedo el canal y me quedo la casa y después te pido el divorcio no puedes divorciarte de mi, eso venía en el contrato, lo siento pues me divorcio igual, mira por donde somos Iván y Caral y este es nuestro canal, habéis podido ver un poquito pues como somos dentro de que, claro, esto es una cámara y lo que hemos enseñado pues es poquito luego hacemos más cosas, de vez en cuando, también vamos al baño nos conocimos a través de una app estábamos en un momento de vida así como como de transición, yo estaba volviendo de un trabajo fuera también yo acababa, bueno, acababa de terminar mi trabajo estaba rollo, bueno, pues quiero una nueva vida, nueva etapa y bueno, estuvimos en, no sé, estábamos en el mismo momento con muchísimo feeling y a partir de ahí nació la idea de crear algo de crear algo que tuviera nuestra esencia porque creo que algo que nos pasó a los dos un poco en nuestro trabajo es que estábamos un poco aburridos necesitábamos algo con, bueno, no sé, trabajar motivados motivados no solo nuestro sí, nuestro, 100% nuestro, nuestra esencia, ¿no? y queríamos eso, queríamos motivación de verdad en el trabajo hacemos lo que nos gusta, disfrutamos muchísimo ideas vienen de nosotros y eso hace que las podamos desarrollar con mucha facilidad que podamos ver si algo, lo que tú dices si algo nos gusta de puta madre si algo no nos gusta, se quita y ya está total además, ¿qué es eso? estamos como una cabra los dos en ese sentido es como, a veces, ideas que tenemos que él o yo decimos, venga, va, hacemos esto que a lo mejor a otra persona no se lo dices porque te dice, what the fuck por ejemplo, el plan de atracar un banco creo que hay que decir que esto lo hacemos también para depender económicamente de nuestras capacidades un poco nos hemos sentido en el trabajo a lo mejor poco valorados entonces aquí realmente el límite sí que va a ser difícil lo que queremos va a ser un proceso difícil largo, pero bueno, trabajamos de lo que nos gusta y bueno, sabemos que eso que va a costar pero que al final hemos sacado un resultado y si funciona, al final el límite es el que nosotros nos queramos poner sabemos cómo trabajar tenemos ideas estamos aprendiendo a trabajar juntos que está siendo bastante difícil ayer antes de grabar esto tuvimos una crisis vamos a hacer un canal de programas si fuera un poco una televisión va a ser un conjunto de programas individuales en principio luego no sabemos si cambiará o no si irá en función de lo que nos guste hacer y vamos a ir añadiendo programas lo más complicado no ha sido ver cómo grabamos o hacer los programas o preparar todo o crear una puta marca y tener todo el marketing detrás preparado para destrozar el mercado es grabar sin ruido tenemos un taller de custodia al lado y unos niños arriba que esa es otra que también estamos aquí por dinero porque una cosa es hacer contenido y otra cosa es hacer contenido gratis solamente tenéis que ver nuestros vídeos tenéis que ver nuestro contenido y tenéis que disfrutarlo si no lo disfrutáis piraos, no pasa nada pero si os lo disfrutáis queremos interacción queremos que habléis con nosotros queremos que participéis queremos que esto sea como una comunidad claro juntos juntos pero no revueltos lo más importante es que es disfrutar de eso lo que hacemos que disfrutemos nosotros y disfrutéis vosotros así que nada yo creo que vamos a disfrutar mucho tanto tú como yo como esperamos que disfrutéis todos de verlo de interactuar de que los que tengáis un mal día podáis pasar un buen rato divertíos un poquito eso sirve sirve mucho después de estudiar o de trabajar llegas a casa y dices a tomar o después de que se muera tu padre un poquito de a ver yo creo que si pasa eso necesitas algo más a ver también bueno pues te ves dos vídeos en vez de uno y nada pues eso que disfrutéis que nosotros vamos a disfrutar muchísimo tanto de nosotros como de esto exacto que espero que poco a poco vaya creciendo que ahora somos cero no somos once no eso es en mi estado bueno da igual somos once vale así que vamos a subir más a ver si dentro de un añito somos doce no le ponemos algún cero más vale me la cuento pues eso nada que eso a disfrutar y a gostar ¿cómo hacemos la despedida? así bueno chicos no no ya está así ya está vale vale ha quedado como que te he cortado van a pensar que somos un poco otros luego se edita madre mía así en media hora se va a tener que ir momento momento no os vayáis os vamos a explicar un poco los programas que ya tenemos pensados para el canal ¿vale? Unique donde haremos de todo opinando opinando comentarios de pelis y de series entrevistas a tu voz un invitado contra nosotros informe vivo llamémoslo noticias comunicación verbal aprenderemos que nada es lo que parece esperamos es un pesado vale a ver tu peina mira este pelo que lleva mal ¿te parece? ay bueno somos Iván y Karal ya me ha dejado bueno ya está otra vez bueno hola a todo el mundo ya nos habéis visto un poquito nuestro día a día bueno somos Iván y Karal ¿qué tal? bien queremos empieza no te gusta nada de lo que digo entonces no pero es que es peor no te gusta 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 no te gusta